Si nos apoyamos entre nosotras, podemos cambiar el mundo. Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a una entrevista más aquí en Energy News. El día de hoy tenemos como invitada especial y como parte de nuestro especial conmemorativo del Día de la Mujer, nos acompaña Ana Lilia Martínez, que se desempeña como directora de planta en la empresa Gas Jiménez. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos puedes compartir una breve descripción de tu trayectoria académica y profesional? Mi nombre es Ana Lilia Martínez Villalobos. Tengo en mi historial académico dos maestrías, en Administración Financiera y en Desarrollo y Dirección del Capital Humano. Es la última, la más reciente, con dos certificaciones. Una certificación en Desarrollo también del Capital Humano y otra certificación en Business. Mi trayectoria profesional en este sector energético ronda en poco más de 10 años y, bueno, pues ha sido bastante interesante y fructífero este tiempo en la industria de energías. ¿Cuál es tu percepción respecto al empoderamiento que tiene que tener una mujer dentro del ámbito profesional? Yo creo que es muy importante que como mujeres tengamos la libertad de la toma de decisiones dentro de las empresas porque si bien es cierto, tanto los hombres como las mujeres tenemos altas capacidades de dirección y de desarrollo, las mujeres como tal enfocamos un poco más al desarrollo de las personas por la sensibilidad que por naturaleza tenemos que nos lleva a identificar, a observar y a dirigir a nuestros colaboradores por un camino que nos lleva al éxito profesional y a la vez y muy, muy de la mano al logro de las metas personales que definitivamente en el sector, como es un sector muy demandante, finalmente logramos a través de la observación de nuestros compañeros, de nuestros colaboradores, logramos este desarrollo a la par profesional y personal y creo que eso desde el punto de vista y desde el enfoque de una mujer es más fructífero y mucho más alcanzable. Por favor compártenos ¿cuál es la relevancia del liderazgo de una mujer? Como lo comentaba hace unos segundos, efectivamente la relevancia en el liderazgo de una mujer insisto es por el enfoque que tenemos más al detalle, insisto, no me gustaría que se pudiera interpretar que los hombres no tienen este enfoque, claro que lo tienen y mis respetos, pero insisto, creo que por naturaleza las mujeres tenemos un poco más de enfoque al detalle, a observar más y desde el punto de vista del liderazgo de la mujer pues es eso, vamos más al detalle, vamos más al enfoque para lograr el objetivo, insisto, tanto profesional como personal porque es un dato que me parece a mí muy importante que las mujeres no separamos nuestro desarrollo personal del profesional, siempre lo vemos muy ligado, digo, tenemos mujeres, yo soy soltera, pero tenemos mujeres trabajando que son mamás, que son amas de casa, que son todo a la vez y entonces el liderazgo que podemos generar y que podemos desarrollar es muy importante enfocado al desarrollo de todos los colaboradores, insisto en el mismo tema porque la verdad creo que es muy importante y creo que se ha dejado un poco de lado el buscar el desarrollo de las personas por el simple hecho de que son nuestros colaboradores. ¿Cuál es la diferencia entre escoger a una mujer para un puesto por ser mujer y elegirla por sus capacidades? Yo la verdad termino tomando una decisión por capacidades, yo creo que justamente eso es parte de buscar la igualdad, que no tomemos la decisión de tener a una colaboradora por el simple hecho de ser una mujer, sino que tengamos una colaboradora por el simple hecho de que sus capacidades y sus habilidades y su experiencia y sus valores morales hacen que sea la mejor candidata a cualquier posición. La decisión que yo tomo para tener un colaborador en mi equipo es eso. Si es mujer, por supuesto que me da mucho gusto, porque finalmente lo va a veces entre mujeres podemos entendernos mejor, enfocarnos más, pero finalmente mi decisión siempre es con base a las capacidades de la persona y no simple y sencillamente porque sea mujer o no. En el ambiente laboral en el que te desenvuelves ¿hay predominancia masculina? Y si la hay, ¿cómo te sientes al respecto? Sí, hay una predominancia alta, muy alta, digo, sin tener los datos duros a la mano, pero arriba del 80%, la predominancia es masculina, somos muy pocas mujeres en esta industria. Te puedo decir con todo respeto y creo que en la industria sí yo en lo personal he percibido y he sentido un poco la discriminación justamente por el hecho de ser mujer y como yo lo comentaba hace un momento. Creo que eso no es una forma profesional de dirigir una empresa o de permanecer en un puesto directivo porque lo más importante es ver a la persona como persona y no como género, entonces para mí eso es muy importante y sí, en el sector hay mucha discriminación actualmente, sí se ha avanzado bastante, lo reconozco, lo aplaudo y lo agradezco, pero sí existe mucha discriminación en el sector. Ahora, por favor, dinos, ¿qué es lo que hace falta en la sociedad y en la educación para que logremos tener un sistema igualitario de participación y liderazgo? Yo creo que mucho, y quizá puedo sonar un poco repetitiva, pero estoy convencida totalmente que el enfoque a la persona es lo que nos va a ayudar a que podamos lograr diferenciar y poder apoyar a que vivamos en un país igualitario. El enfoque a la persona, insisto, no por el hecho de ser hombre es más capaz que una mujer o no por el hecho de que somos mujeres somos más detallistas, somos más eficaz que los hombres, definitivamente no. Yo creo que si desde nuestros hogares, desde nuestra familia, enfocamos el desarrollo a la persona por ser una persona simple y sencillamente con la dignidad que tenemos como personas, hacer tratados iguales, con las mismas oportunidades, con las mismas posibilidades de desarrollo, de educación, de competencia laboral, pues entonces esto irá logrando que los canales se vayan aperturando y podamos tener un desarrollo igualitario donde no tengamos que cubrir un número porque, digo, en la actualidad en algunas dependencias dicen tenemos que cubrir un 20% o un 30% de contrataciones femeninas y solo por cumplir el número pues contratas a quien sea y no es por ahí. Creo que la mejor forma de que se pueda romper un poco esta barrera de la discriminación pues es eso, que nos enfoquemos realmente como líderes en contratar a personas por habilidades, por conocimientos, por capacidades y no por género. Ahora, pasando un poco al tema de roles de género y los estereotipos que se han impuesto a la mujer, ¿consideras que en México hemos avanzado en este tema o que necesitamos seguir cambiando? Sí, considero definitivamente que sí, sí ha habido un avance importante en México al respecto. Digo, simplemente, yo soy de Aguascalientes y tengo gobernadora recientemente, entonces creo que sí ha cambiado. Es la primera gobernadora que tiene el Estado en toda la historia. Entonces, considero que sí, sí ha cambiado en México sí, sí ha avanzado y creo que cada día vamos avanzando un poco más y eso, bueno, pues la verdad es que me da muchísimo gusto, me da muchísima alegría porque finalmente las nuevas generaciones de niñas que, bueno, tendrán ahora más posibilidades de desarrollarse en el ámbito que más les guste, que en el que mejor se sientan, en el que más cómodas se sientan de acuerdo a sus habilidades y gustos. Creo que sí ha avanzado mucho, ya podemos ver a muchas mujeres en diferentes ámbitos que quizá nunca los hubiéramos imaginado, no sé, choferes, yo conozco mujeres que manejan trailers, conozco mujeres que dirigen equipos de fútbol, en fin, y no, o sea, hemos entrado en esta libertad, por decirlo así, de realmente poder elegir y escoger desarrollarnos profesionalmente en el ámbito que mejor nos, que mejor nos, logre que saquemos nuestras mejores habilidades, entonces, creo que sí ha avanzado en México esta posibilidad, pero sin embargo creo que todavía nos falta mucho por hacer y creo yo que como mujeres debemos de pensar un poquito más en respetarnos por la dignidad que tenemos porque lamentablemente creo que a veces como mujeres distorsionamos un poquito la igualdad de posibilidades o de oportunidades con un poquito un feminismo mal enfocado. Yo no comparto esas ideas, yo comparto las ideas de ver a las personas como iguales, de ver a las personas como ya lo decía con enfoque, pero que no nos, también nosotros como mujeres no nos perdamos un poco justo en esto, en que no buscamos igualdad sino ahora exigimos algo que quizá lo podemos exigir solo con pues con nuestros resultados, con nuestros logros, con nuestros avances, en fin, creo que un poquito por ahí también va la importancia de que como mujeres realmente exijamos lo que debemos exigir, pero dentro de los valores morales, dentro de la ética, dentro del respeto mutuo y no de la ofensa ni de la agresión. Creo que es un poco por ahí. Ahora por favor compártenos cuáles son las experiencias más enriquecedoras que has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional. Esa pregunta me gusta mucho porque digo, la verdad afortunadamente pues he tenido varios logros y te puedo decir que digo, entre muchos donde pues te puedo dar cifras, te puedo dar números. las posiciones en las cuales he colaborado crecimiento de marca, etcétera, etcétera. Lo que yo te puedo decir que más enriquecedor ha sido para mí desde el punto de vista profesional es cuando mis colaboradores se acercan a mí y me dicen que pues que me agradecen el apoyo que les he dado la atención que he puesto con ellos el apoyo que les he dado para desarrollarse para tener mejores oportunidades de crecimiento el saber que pues que están felices trabajando como colaboradores míos que han recibido apoyo que han crecido todo este tipo de reconocimientos que me han hecho verbalmente la verdad es que con toda humildad lo digo es lo que más satisfactorio son los resultados o los 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 reconocimientos para mí mucho más importantes que he recibido es que mis colaboradores me digan esto que no se vayan de donde estoy trabajando que no busquen otras oportunidades porque dicen no me quiero ir de aquí pero pero finalmente yo los he impulsado cuando ya no tengo más oportunidades para ellos de que sigan creciendo los he impulsado a que busquen más porque pues porque esto se trata ¿no? la vida de crecer de desarrollarnos y de seguir apoyando apoyándonos unos a otros esos han sido mis mejores mis logros más satisfactorios y que la verdad los aplaudo y me hacen sentir muy bien el poder ayudar a la gente a que se desarrolle tanto personal como profesionalmente digo mi enfoque es profesional pero pero siempre somos somos personas integrales entonces no podemos solo vernos desde el punto de estar profesional me gusta apoyarlos también en su desarrollo personal entonces pues eso eso para mí ha sido lo más enriquecedor ¿cómo ha influido en el inicio desarrollo y crecimiento de tu vida profesional el hecho de que seas mujer? bueno te diría yo tuve una mamá bastante luchadora una mamá que siempre nos somos seis seis hijas mi mamá tuvo nueve hijos de los nueve seis somos mujeres entonces mi mamá se enfocó muchísimo en en inculcarnos que nos preparáramos que trabajáramos siempre con base en nuestros valores el ejemplo que ella nos dio el llevar una familia como la llevó con tanto amor con tanto enfoque con tanto cariño con tanto con tanta enseñanza y ella se enfoca mucho en decirnos que que nosotras como mujeres teníamos que esforzarnos un poco más pero que nunca dejáramos de lado nuestros sueños y nuestras metas que siempre contaríamos con ella entonces saber que que el apoyo de mi mamá fue esencial para mí y darme cuenta que yo como mujer pues al principio ya hace unos años atrás pues era mucho más difícil la verdad poder lograr ciertos pues ciertas posiciones en las empresas las gerencias eran muy limitadas para las mujeres etcétera entonces pues si me ayudó a saber que tenía que prepararme más a enfocar más mis energías y a tener claro siempre mi objetivo y a saber que los voy a alcanzar siempre que yo tenga claro mi objetivo y tenga claro hacia donde quiero ir y como lo decía hace un momento el hecho de ser mujeres por naturaleza nos ayuda o tenemos ese beneficio del detalle del enfoque de la observación y creo que pues eso me ha ayudado mucho a lograr los objetivos y pues agradecer muchísimo a Dios que me haya dado esa madre que me dio ahora y por último me gustaría que nos compartieras que le aconsejarías a las mujeres que están intentando construir una carrera o crecer en el mundo profesional claro que sí con todo gusto digo bueno primero creo que pues no soy la más indicada para dar un consejo finalmente pero comparto con todo gusto y de todo corazón este esta pues recomendación fraterna pues de decirles que insisto que la verdad es súper importante que no perdamos la dignidad como mujeres que tengamos claro que el respeto que queremos que nos den pues parte de nosotras mismas que nosotras debemos de exigir con nuestras actitudes el respeto que merecemos con nuestras habilidades y con nuestras capacidades exigir las oportunidades que buscamos con el enfoque al desarrollo que queremos tener podemos entonces exigir que vaya disminuyendo esta discriminación yo diría que la recomendación más clara es recordar que merecemos respeto pero ese respeto parte de nosotras mismas con nuestras actitudes y con nuestro con nuestro reconocimiento hacia los demás y lo importante también que nosotras debemos de respetar a todas las personas que nos rodean y digo lamentablemente a veces pensamos que los hombres son nuestros enemigos y al contrario son somos complemento y somos fundamentales unos los unos con los otros entonces esa sería mi recomendación pues que nos respetemos y que respetemos a los demás y pues nada seguir luchando seguir estudiando preparándonos las oportunidades están ahí y por el hecho de ser mujeres si nos apoyamos entre nosotras podemos podemos cambiar el mundo podemos realmente hacer un mundo de mucho éxito y de mucha fraternidad realmente bueno pues esa fue mi última pregunta no sé si hay algo más que te gustaría compartir con nuestra audiencia pues sí creo creo que con esto está bien la verdad quizá he sonado un poco repetitiva pero han sido para mí lo que he comentado ha sido para mí base fundamental para lograr lo que he logrado que todavía me falta mucho por lograr tengo ahí metas ya muy concretas que quiero alcanzar pero sinceramente creo que todo parte de ahí de verdad de un respeto sincero y auténtico y genuino por nosotras por nuestra propia dignidad y y el respeto que merecemos también a nuestros compañeros de vida a nuestros a nuestros hermanos a nuestros padres a nuestros hijos a nuestros compañeros digo los hombres no son nuestros enemigos son al contrario podemos lograr tantos si realmente hacemos un buen equipo pues básicamente la verdad creo que eso serían mis comentarios pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros estamos seguros de que sin duda esto pues que nos acabas de compartir es muy valioso y va a ser muy empoderador para otras mujeres que están buscando destacar al igual que tú en su carrera profesional muchas gracias y muchas gracias también a toda nuestra audiencia por visualizar esta entrevista nos vemos en una siguiente con más que se divertir a 2 a 2 a 2 a 2 a 3 a 1 a 3